Amigos, el día de hoy estamos en un nuevo video Y te recuerdo que si no te has suscrito, pues suscríbete crack Porque a los 100 suscriptores, obviamente yo me pinto el pelo Y como estamos en un nuevo video, ¿sabes lo que eso significa? Pues baila improvisado Así que levántate de esa cama, o del piso, o del sillón, o de donde estés Y baila conmigo Bueno amigos, lo que vamos a hacer el día de hoy rápidamente Vamos a hacer la tercera parte de Reaccionando a Ustedes, a mis suscriptores Recuerden que voy a hacer muchas partes sobre esto Así que si no salieron en este video, puede que salgan en el otro video Pero primero pues suscríbete, deja tu comentario y deja tu like Para que así en la próxima parte puede que tú aparezcas Tú que estás viendo este video Así que pues, ¡vamos para allá! Ok amigos, como les digo, no se pongan tristes Si algunos no aparecen en esta parte Puede que aparezcan en las próximas partes Recuerden que van a ser muchas partes Como vi que le dieron mucho apoyo al video anterior de Reaccionando a Suscriptores Dije, voy a hacer otra parte Y si le dan más apoyo a este video Si llegamos a más de mil likes Yo voy a hacer otra parte Para que los que faltan porque salgan, pues aparezcan Así que amigos, ¡vamos con el primer canal! Y el primer canal que vamos a reaccionar se llama Katie Angel Family Que aquí está, como lo pueden ver Que se dedica a subir contenido de Katie Angel Pues ya saben, obviamente, de mi crush Katie Que tiene aproximadamente 45.900 suscriptores Y pues vamos a ver un video de él ¡Vamos a ver este! Ok amigos, aquí ya estamos con el video Y vamos a ver ese video que subió a él Vamos a ver si... De solen, de solen Si van a hacer algo la misión a bordele Perreo supremo nivel de cúpulo extremo No, ni aquí tenemos lo que no existe Lo hacemos Que onda crack O sea, Katie Angel Family Me gustó tu video Me gustó tu video que se llama Perreo supremo Katie Angel O sea, está supremo ese perreo Así que vayan al canal de Katie Angel Si son fans de Katie Vayan al canal Este canal que se dedica a subir contenido de Katie Así que pasen a su canal, crack Y el próximo suscriptor que vamos a reaccionar Se llama B-Hop Que ya ha visto una de sus canciones Este es su canal Que tiene 634 suscriptores Sube puro contenido de cantar él Así que vamos a ver si canta bien este suscriptor Me gusta cuando mis suscriptores son talentosos Me gusta eso Ok, aquí ya estamos en su video Que se llama B-Hop F en el chat Video oficial Vamos a verlo Vamos a ver si canta chido este crack Les digo Tengo suscriptores muy muy talentosos Así que Escuchemos a este suscriptor como canta ¿Qué? No fue nada Pero me gusta Me gusta este video O sea, la canción está en idioma F Oye, que talentoso Es B-Hop, eh La canción se llama F en el chat En el chat En el chat Y me gusta que puso el idioma F O sea, yo no sé hablarlo No sé si alguno de mis suscriptores Sepa hablar este idioma Pues en los comentarios Escríbanme Si supieron lo que dijo él Aquí en esta canción Escríbanme acá en los comentarios Si saben hablar el idioma F Pero bueno amigos Aquí está su canal Que se llama B-Hop Con 134 suscriptores Por si quieren pasar a verlo Sube canciones Este suscriptor Así que Un like para este suscriptor O sea Saben en serio Es que yo no les estoy mintiendo Cuando les digo Que la mayoría de mis suscriptores Son muy talentosos Yo sé que tú Que estás viendo este video Y no apareciste aquí También eres talentoso Así que Acomódate a esa silla Porque puede que en la próxima parte Reaccione a ti Pero bueno el otro suscriptor Se llama YoSoyÁngel Que tiene 2770 suscriptores Que se dedica a hacer reacciones Vlogs Bromas Y todo este Eh Épale Rap de StrackyMusic O sea Este suscriptor Me acaba de hacer un rap Oye Que épico es eso Obviamente Vamos a escucharlo No Obviamente Vamos a ver Vamos a ver Ok amigos Miren aquí estamos en el video Se llama Rap de StrackyMusic Fete YoSoyÁngel Oye crack Muchas gracias por hacerme un rap Vamos a escucharlo Vamos a escucharlo Este compa es todo un crap Subo en YouTube Acaba de empezar Con video de reacciones La neta genial Y un flow de loco En todo su rap Esto apenas empieza Más de 30k No le tiren hate Porque lo va a ignorar Confía en su gente Y en la que vendrá Su nombre es Stracky Un duro en el rap Me gusta Me gusta En hora buena La está rompiendo Cantidad de subos En su cuenta creciendo En cada video Se nota el esfuerzo Creando algo insano Gente soñadora Y si no es con Lulú Pues amar a estar sola Si no es con Lulú Pues amar a estar sola Oye YoSoyÁngel Muchas gracias Por ese rap Crack Muchas gracias Es que les digo amigos ¿A poco no es cierto? Mis suscriptores Son muy talentosos Y aquí está su canal Se llama YoSoyÁngel Así que por si quieren Ir a seguirlo Vayan y suscríbanse A su canal Porque me hizo un rap Y el otro canal Amigos Se llama Rocío Palomino Que tiene 1080 suscriptores Oye esta niña Ya está avanzada De suscriptores Se dedica a hacer tutoriales Me imagino Si hay puros tutoriales Así que Vamos a ver un video de ella A ver quién es Ok amigos Aquí ya estamos en su video Que se llama Mis pantallas verdes Rocío Palomino Así que Rocío Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Cómo te desenvuelves En la cámara Hola amigos de YouTube Cómo están Espero que estén súper bien Y sean bienvenidos A su nuevo video En mi canal Oye La chica se desenvuelve bien ¿No? Este es un video Que me gusta su intro Me gusta su intro Me gusta Lo han estado pidiendo Muchísimas por mi Instagram Y este video Se trata Sobre Mis pantallas verdes ¿Oh? Bueno No sé que ellos Están muy al tanto De mis redes sociales Me gusta que ella Mete textos En sus videos Eso me gusta mucho O sea Esos videos Tienen más edición Que la mía Jejeje Y eso es de admirar Mucho Porque Se ve que se tarda Editando ese video Se ve que le mete Entusiasmo Eres buena Rocío Palomino Así que amigos Miren aquí está su canal Rocío Palomino Por si quieren ir a suscribirse Que si hay muchos tutoriales Que son demasiado buenos Que deben de ir a ver A verlos Porque a más de uno Les va a interesar Así que vayan Mírenlos Aquí están Rocío Palomino Un like Para ti también Y bueno amigos El último canal Que quiero que miren Se llama Lulutuber Y aventurera Que tiene 28 suscriptores Tiene poquitos videos Pero se dedica a subir videos De Lulú 99 De Yolo Aventuras Me imagino Aquí está uno De Katie Angel Y pues son poquitos Vamos a ver este video Que se llama Mis favoritos Así que Vamos a ver Vamos a ver Miren aquí ya estamos En el video Así que Miremoslo Miremoslo de una vez Parejas perfectas Ok Vamos a ver Es un edit De Lulú 99 Yoloriana Chiste crack Nanlila Ok Ok Me gusta Me gusta Son edits Subedits Así que Si a ustedes les gustan Los edits Pasen a ver su canal Que se llama Lulutuber y aventurera Que aquí está Tiene poquitos videos Pero me gustan Sus edits Así que Pasen a ver Sus videos O les jalo las patas Así que amigos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Si te gustó No olvides dar like Suscribirte Y compartir con tus amigos Ve sígueme a mi Instagram Porque estoy mandando saludos A tú el que me sigue Yo soy Scraki Y Ya hice el video bien largo Hasta la próxima No olvides No olvides